Bienvenidos al curso de uso y manejo de la máquina Overlock 3534DT. Los accesorios incluidos en esta máquina son Los componentes principales de esta máquina son Soportes de la bobina Árbol de hilo Discos de tensión Tornillo de ajuste de presión del prensatelas Palanca de levantamiento del prensatelas Disco de ajuste del largo de la puntada Rueda Disco de ajuste de velocidad de alimentación con diferencial Disco de ancho de la puntada Prensatelas Cajón de recortes Tapa delantera Interruptor de encendido Y conector a la corriente y el pedal Antes de encender la máquina vamos a enhebrarla Primero asegúrate que tu aguja se encuentra en la posición superior Alineando la línea de la rueda con la línea de la máquina Levanta el prensatelas Retira el cajón Y abre la tapa delantera Colocaremos los hilos en el portabobina Y enhebraremos nuestra máquina de derecha a izquierda Tomaremos el hilo y pasaremos en el 1 de atrás hacia delante En el 2 de atrás hacia delante 3 de atrás hacia delante 4 a través del disco de tensión Luego pasaremos por las guías 5 6 y 7 por debajo de ambas guías Número 8 Número 9 Empujaremos la palanca Para liberar el áncora Y engancharemos el hilo de esta forma Finalmente Utilizando tus pinzas Enhebra el áncora inferior Y pasa el hilo por delante del áncora superior Finalmente mueve la rueda para que el áncora vuelva a su lugar Para enhebrar el segundo hilo o áncora superior Vamos a pasar por el número 1 De atrás hacia delante Número 2 De atrás hacia delante Número 3 De atrás hacia delante A través del disco de tensión Y luego en los siguientes pasadores Siguiendo el color verde 5 Número 6 Solamente por esta guía Número 7 Y ayudándote de tus pinzas Enhebra el áncora superior De adelante hacia atrás Con el tercer hilo Enhebraremos la primera aguja Pasaremos por el número 1 De adelante hacia atrás Número 2 De adelante hacia atrás Número 3 Número 4 A través del disco de tensión Seguimos la indicación Del color morado Cuando lleguemos a las agujas Asegúrate de pasar el hilo Por la guía que se encuentra en la parte superior Y enhebra la aguja que se encuentra a la derecha Finalmente enhebraremos el cuarto hilo Y enhebraremos el cuarto hilo Para la aguja izquierda Pasando por el número 1 El número 2 Siempre de atrás hacia delante Número 3 Por el tensor número 4 Y siguiendo las indicaciones Del color amarillo Nuevamente al llegar a la aguja No olvides pasar el hilo Por el pasador que se encuentra en la parte superior Y enhebra tu aguja De adelante hacia atrás Finalmente pasa tus hilos Por debajo del prensa telas Y hacia atrás Guarda tus pinzas Para tenerlas siempre a mano Y cierra la tapa Vuelve a colocar El cajón Para comenzar a coser Conecta el cable de la corriente Y el pedal Y enciende tu máquina Antes de comenzar Asegúrate que tu prensa telas Esté abajo Toma tus hilos Desde la parte de atrás Y gira la rueda Para formar las primeras cadenetas Luego presiona el pedal Y asegúrate que tu cadeneta se forma Y sale hacia atrás Toma un trozo de tela Alínealo en el borde de la máquina Y apóyalo contra el prensa telas Presiona el pedal Y empieza a coser Cuidado Mantén tus manos alejadas de la cuchilla De esta forma Queda nuestra costura Luego de que la máquina Ha cortado Y overlado La tela Con el disco De largo de puntada Podremos seleccionar El largo de nuestra puntada A más largas O más cortas De esta forma Podrás utilizar Diferentes largos de puntada Según lo requiera tu proyecto También podrás ajustar El ancho de tu puntada Más angosta A más ancha Esta máquina Cuenta con ajuste Del alimentador diferencial Esto te permitirá Solucionar Cuando tu tela Se arruga O se estira Más de lo necesario Si tu tela Se arruga Baja el número Del diferencial Por el contrario Si tu tela Se estira Aumenta El número Del diferencial De esta manera Lograremos Una costura plana Y no Y no Levantada O arrugada Para coser Con una aguja Retiraremos La aguja Izquierda Para eso Primero Levanta El prensatelas Y alinea La línea De la rueda Con la que Aparece en la máquina Retira el cajón Abre la tapa Y utilizando Y utilizando El destornillador Vamos a soltar Nuestra aguja Para eso Primero Debemos Desenebrar El hilo Corta el hilo Y tira Tus hilos Hacia atrás Hasta que El hilo Rojo Salga Baja El prensatelas Y con el destornillador Insértalo En el agujero De la izquierda Con este Soltaremos La aguja Izquierda Y en caso De querer Soltar La aguja Derecha Soltaríamos Este tornillo Sujeta la aguja Para que no caiga Dentro de la máquina Y retírala Hacia abajo Vuelve a formar Tu cadena Como lo hicimos Al enhebrar La máquina Cose normalmente De esta forma Orillamos Nuestra tela Sin la costura De seguridad Que hacemos Normalmente Cuando usamos Dos agujas Para hacer La puntada De dobladillo Estrecho Retiraremos El cajón Levantaremos El prensatelas Giraremos Nuestra rueda Hasta la posición Con las líneas De la rueda Y la máquina Alineadas Y tiraremos Nuestros hilos Hacia atrás Abriremos La tapa Y retiraremos La uñeta Que se encuentra En esta parte Toma la uñeta Firmemente Y tírala Hacia la derecha Guárdala Para que No se extraviee Luego Toma la cuchilla Desde la paleta Tírala Hacia la derecha Y gírala De esta forma Para guardarla Vuelve a cerrar Vuelve a cerrar La tapa Y baja Tu prensatelas Ajusta El largo De puntada AR Y el ancho De la puntada AR Luego Coloca tu tela Alineada Con el borde Y comienza A coser De esta forma Logramos Un dobladillo Muy estrecho Perfecto Para Prendas de fiesta Como vestidos De telas delgadas Con esta máquina Podremos hacer Bastas invisibles Y para eso Utilizaremos El prensatelas Para bastas invisibles Toma la prenda Por el revés Y dóblala A la altura De la basta Que quieras hacer Luego Toma la basta Y dóblala Nuevamente Hacia el derecho De la prenda Dejando Un pequeño Exceso De tela Utilizaremos La aguja De la izquierda Y la enhebraremos Con un hilo Del color De la tela Asegúrate Que tu uñeta Esté colocada Y tu cuchilla Arriba Lista para cortar Los discos De tensión Los colocaremos En las siguientes Extensiones El hilo De la aguja Izquierda Entre 0 Y 2 La áncora Superior Entre 5 Y 7 Y la áncora Inferior Entre 1 Y 2 El largo De puntada Lo mantendremos En T3 Y 4 Y colocaremos El prensatelas Para bastas invisibles Para eso Levantaremos El prensatelas Y retiraremos El prensatelas Que tenemos colocado Presionando El botón Que se encuentra En la parte trasera Alinearemos Alinearemos La barra Del prensatelas En la sujeción Baja El prensatelas Haciendo Coincidir Ambas partes Baja La aguja Y mueve La guía Del prensatelas Hasta que queden Alineados Recuerda Mantener El doblez Alineado Con la guía De esta manera Queda nuestra costura Y al abrirlo Podemos ver Que queda Completamente Invisible Para hacer Puntadas Planas Decorativas Utilizaremos La aguja Izquierda De la máquina Nuestro prensatelas Normal Nos aseguraremos Que la uñeta Está colocada Y bajaremos La cuchilla De esta forma El disco De tensión Del hilo De la aguja En cero El disco De tensión Del áncora Superior En cuatro Y el disco De tensión Del áncora Ancora Inferior En cinco Largo De puntada Entre tres Y cuatro Y el arrastre Diferencial Entre cero Punto siete Y uno Dobla tu tela Dejando los derechos Hacia afuera Alíneala En la máquina Y comienza A coser Luego toma tu tela Y estírala Abriendo la puntada De esta manera Logramos Una puntada decorativa Perfecta Para ropa deportiva Para fruncir tela Utilizaremos Nuestro prensatelas De fruncido Colocaremos Ambas agujas Nos aseguraremos Que la uñeta Está colocada Y la cuchilla Arriba Lista para cortar Nuestros discos De tensión Acorde a nuestro Tipo de tela El largo De la puntada Entre tres Y cuatro Y el arrastre Diferencial En dos Coloca El prensatelas De fruncido Colocaremos Debajo Del prensatelas Entre la máquina Y el prensatelas La tela A fruncir Y bajaremos El prensatelas En la ranura Del prensatelas Colocaremos La tela Que será La base Del fruncido Alineando Todo con cuidado Comenzaremos A coser Y así Queda nuestra tela Base Y nuestra tela Fruncida Luego ya Solo queda Abrirlo Y tenemos Nuestro fruncido Listo Para limpiar Tu máquina Sube tu aguja Alineando Las líneas De la rueda Y la máquina Corta los hilos Levanta el prensatelas Y tira tus hilos Hacia atrás Para desenebrar La máquina Retira el prensatelas Retira el prensatelas Retira el prensatelas El cajón Y abre tu máquina Utilizando el cepillo Limpia con cuidado Los posibles Rastros de hilos Y tela Que hayan quedado En tu máquina Puedes retirar Tu guñeta Y levantar la cuchilla Para asegurarte De limpiar En todas partes Cuando hayas terminado Vuelve a colocar La uñeta Y levanta tu cuchilla Este ha sido el curso De uso y manejo De la máquina Overlock 3534DT Encuentra más detalles En el manual De tu máquina Recuerda Que si tienes alguna duda Puedes llamarnos Al 800-541-000 O contactarnos A través De nuestras redes sociales